Quizás sea mejor un cambio radical Mudarse un departamento compartido en el mundo digital podría ser el nuevo hit En este juego se mezclan el mundo real con el virtual Un vistazo exclusivo de la empresa de juegos Flare Games Su oficina central se encuentra en Katsrue, Alemania Aquí se trabaja a todo vapor en el diseño de compañeros de departamento Este juego trata sobre una vivienda compartida virtualmente Ha sido creado para teléfonos inteligentes Los juegos para teléfonos inteligentes se diferencian de otros por la forma de uso Son sesiones cortas que se distribuyen a lo largo del día Nos pareció adecuado hacer un juego para un aparato que en sí ya está integrado en la vida del jugador Como inquilino virtual, uno ve películas, va al trabajo o gana dinero El juego reacciona a los datos del mundo real que el teléfono registra El GPS transmite la posición actual del jugador Quien en la vida real hace fila en el supermercado, también lo hace en el juego La ubicación vía GPS es uno de los fundamentos del juego Flatmates Es parte de la arquitectura del mismo ya que se juega en tiempo real Cuando es de mañana, es de mañana el juego también Cuando es de noche, también duermen los compañeros virtuales de departamento Eso ayuda a conectar el mundo real con el del juego Flair Games existe hace apenas un año Sin embargo, el director de la empresa ha involucrado a varios inversores Que ya han aportado 8 millones de euros Además de Flatmates, la empresa quiere lanzar otros 7 juegos para teléfonos inteligentes El mercado de juegos de teléfonos inteligentes es el que más rápidamente ha crecido Los juegos de consolas o a través de redes sociales tienen un mercado relativamente más conservador Quien tenga intenciones de mudarse a este departamento tendrá que tener paciencia El lanzamiento está planeado para otoño de 2012 Enlaces opina, compartir departamento es siempre complicado